Estados Unidos aunque no tiene la armada más grande en cantidad de buques, es la de mayor tonelaje acumulado de todas, con buques modernos y con gran poder de fuego en 7 flotas siempre activas en el mundo, estas flotas tomarían hasta 4 días para volver al país, o realizar cualquier labor de intercepción y destrucción de los buques invasores, y aunque los buques insignia de estas flotas son portaaviones, contrario a la creencia popular, son buques rápidos que pueden navegar a más de 30 nudos, igualando o superando la velocidad de los demás buques de la flota, lo otro es, que no es necesario que las flotas estén cerca para iniciar los combates, porque se pueden usar aviones de combate y misiles crucero para atacar a las flotas invasoras a un máximo de 2200 kilómetros para los misiles y 2000 kilómetros para los aviones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!